Su pasado, todos tenemos pasado. Su pasado no me interesa, me interesa desde ahora. Él empezó a vivir ahora. Entonces que trate de que todo salga bien, que gobierne mejor que todos los que estuvieron antes. ¿Sabes una cosa, pueblo? Nada cambia si no cambias vos. El sujeto de cambio sos vos, pueblo querido. Contigo cambiamos o contigo sucumbimos. Y estamos como abrazados. Tengo el derecho para gritar en este mundo que derrotados son solo aquellos que dejan de luchar. ¡Viva la patria! ¡Viva el Uruguay! ¡Viva América Latina!